Hoy, hoy, hola amigos, hoy vamos a ver los, la nueva carita feliz de Tai, 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 de estos animalitos con ojos de brillantina que ahora son Tai mitológicos, mitológicos. Yo por la imagen pensé que eran cuatro, como lo que dicen, pisa que eran, yo vi la imagen y pensé que eran solamente eso, como lo que dicen, pisa, pero resulta que no, son doces, son doces. Entonces, primero tenemos al unicornio, al dragón, al dragón, que se llama Blake, al Gif, que se llama Gif, al Leviatán, que se llama Levi, al León de Nive, que se llama Lionel, al Minoteu, que se llama Minoteu, al Caballito de Má, que se llama Neptunes, donde, al, 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 a un animal, que se llama, si, 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 si Aquí con los peluches de Tai, de Tai, de Tai, pero la novedad es que villan, villan, por eso mi dice, ilumina, nuevas aventuras con la cajita Feliz, pues eso dice Jesús, y vamos a ver cómo se ilumina. Vamos a ver cómo se ilumina. Bueno, tenemos una imagen de cómo se ilumina. Perdón por los inconvenientes que tuvimos en el video. La verdad, amigo, perdón, pero aquí tenemos la imagen. No se ve muy bien, así que tenemos otra que les voy a enseñar. Así se ve bien la imagen de cómo veían sus ojos. Y bueno, esto sería la promoción de la cajita feliz nueva. Y que duraría hasta mayo. Creo que en junio, en julio, ya estaríamos teniendo la promoción de Marvel. Y bueno, adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.